Juan Mora, que Dios lo bendiga siempre, aquí andamos desde Santa Rosa, California, si no quiere que esté, gracias por todo el apoyo. Nada más paso para saludarlo, para darles las gracias por todo el cariño que nos entregan, soy Luis Coronel, aquí andamos, que Dios lo bendiga, todo el apoyo.